Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este día el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, rindió su informe ante el Congreso del Estado y ahí dijo que se investigará hasta las últimas consecuencias todo acerca del caso del falso reclutador del Puebla de la Franja, Xavi Alexander, que incluso dijo que se citarán a todas las personalidades involucradas en este escándalo de abuso sexual en las fuerzas básicas de los camoteros. Por supuesto estarán incluidos en estas citas para comparecer y declarar los directivos del Puebla de la Franja y en especial el director de las fuerzas básicas. Y es que aún no se explican cómo es que permitían que los niños se quedaran en esta casa en Zabaleta donde fueron abusados por Xavi Alexander. Además, el fiscal Gilberto Higuera Bernal dijo que se van a incluir otros delitos en contra de este falso reclutador y abusador sexual porque falsificó documentos de los menores. Aún queda mucho sobre este caso. El Ayuntamiento de Puebla reconoció que la empresa Pala, la que ganó la concesión para la recolección de basura, aún no empieza a operar en el municipio de Puebla. Pese a que el título de concesión señala que desde el 31 de diciembre tenía que empezar a recoger los residuos sólidos en la capital poblana y sus juntas auxiliares. El caso es que el organismo operador del servicio de limpia informó que la empresa tiene hasta ocho meses para comprar los camiones recolectores de basura y también reconoció que ha habido problemas precisamente en el servicio porque como están usando los camiones viejos, muchos de ellos ya se han descompuesto. Entonces están a la espera de que Pala cumpla con sus obligaciones. El Ayuntamiento de Puebla le manda un mensaje bastante curioso al gobierno del estado y es que quiere que le entregue las escrituras de algunos parques públicos y predios, entre ellos el legendario Paseo Bravo, así como el Parque de las Ninjas. Y es que a pesar de que el gobierno municipal de Puebla se hace cargo de estos y otros parques públicos, en realidad las escrituras están en manos del gobierno del estado, por lo que los regidores solicitarán que se les entreguen estos documentos a fin de dar certeza legal a los poblanos acerca de los espacios que le pertenecen a la ciudad. Malas noticias para aquellas personas que se agandallan los espacios públicos. Y es que también el Ayuntamiento de Puebla empezará a derribar y a quitar todo aquello que obstruya el camino y el paso peatonal, las banquetas y hasta las vialidades en todas las calles de Puebla. Es decir, que si tú tienes algún puesto de carnitas, algún puesto de ropa o cualquier comercio sobre la banqueta, más vale que vayas tomando tus precauciones porque va a llegar el Ayuntamiento y te va a retirar de la vía pública. Y es que de acuerdo con Felipe Velázquez, Secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, pues la vialidad le pertenece a todos. No tiene nadie por qué agandallarse estos lugares. ¡Otra más de los ambulantes! Este día en el Centro Histórico, los ambulantes golpearon a un trabajador del Ayuntamiento de Puebla. Y es que el señor funcionario público llegó a decomisar mercancía a uno de ellos. Lo subió a una de las camionetas de la Secretaría de Gobernación a las que pertenece este trabajador. Los ambulantes lo alcanzaron, lo bajaron de la camioneta, lo golpearon y hasta lo patearon en la cabeza. Lamentablemente, así se comportan estas personas. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Y te invito a leer toda esta información en www.previacentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Bye!